Se confirma que Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez tienen nuevamente orden de prisión. La esposa de Fernando Villavicencio, Verónica Zaraos, confirmó también la noticia. Carlos Luis Carrillo nos cuenta. El recurso de Avias Corpus a favor de Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio fue desechado la noche de este lunes debido a que fue aceptada la apelación que realizó el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. De esta forma, la orden de prisión dictada en contra de los dos ciudadanos el pasado 28 de octubre por el juez Jorge Blum de la Corte Nacional de Justicia vuelve a estar vigente. Cleber Jiménez y su ex asesor Fernando Villavicencio son acusados como presuntos autores dentro del caso en que se investiga una supuesta divulgación de documentos protegidos extraídos de los correos enviados por el Procurador General del Estado Diego García al presidente de la República, Rafael Correa, entre octubre y noviembre del 2013. Hasta el momento no existe pronunciamiento por parte de los imputados. Se espera que en las próximas horas el accionar de sus abogados, defensores.